Un momento regresa Natalia, lanza Natalia, llegó la primera victoria ¡Ay, qué bueno! Aplausos de todo el equipo, de los contendientes, la familia azul se funda en un abrazo La de Austin, Texas, ha logrado su primera victoria en el día que tenía que batallar por su vida Por su futuro, son el río de batalla de palacios, 5 a 13 ¡Qué bueno, por fin!